Personas naturales que deseen enviar paquetería al territorio nacional debe contactar con una de las agencias autorizadas en el exterior a realizar este tipo de operaciones con las agencias en el territorio nacional. Y tener en cuenta que sea una agencia legal, establecida, vamos a hablar rápidamente de eso. Muy importante este particular. Ahí queríamos precisar, para nosotros es importante que las personas acudan a las vías oficiales para realizar los envíos, porque son las que están reconocidas por el Estado cubano que además esta relación que acaba de decir la colega, así como no. Tenemos la empresa Aerobaradero S.A. funcionando en el territorio nacional y con esta función social de recibir la paquetería internacional, la agencia aduanal y transitaria Palco, la empresa de mensajería y cambio internacional del grupo empresarial Correos de Cuba, Transcargo y las agencias Cubana Can Express y Cubapac. Son las encargadas de la distribución en el territorio nacional, las responsables de la recepción, la manipulación, el almacenamiento y la distribución de los envíos hasta su entrega de manera segura a los destinatarios en sus domicilios. Cada una de estas agencias tiene su propia página y su perfil y las personas interesadas pueden contactar con ellas y obtener de primera mano las tarifas, la información de cómo funcionan, en qué países operan y son vías seguras y las oficiales y establecidas para los envíos. Daylin, algo más con respecto al tema envíos. El tema envíos es precisar que tenemos dos modalidades de despacho para los envíos, los despachos no presenciales y los despachos presenciales. El despacho no presencial es aquel que la persona no debe acudir a la agencia a realizar el despacho ante aduanas y la agencia es la encargada de transportar el envío hasta su domicilio. Y en los casos que se necesite la presencia de la persona para realizar despachos ante aduanas, entonces la agencia es la responsable de citar al cliente, agendar una cita para que se presente en las instalaciones establecidas para realizar el despacho con la aduana.